Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a usted, señor Presidente, y al Vicepresidente primero, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, por incluir en la agenda legislativa este dictamen de ley y por priorizar siempre la salud de todos y todas los misioneros. Agradecer a la Comisión de Salud y Seguridad Social que ha acompañado este proyecto de ley que propone instituir el 16 de octubre como día provincial de la concientización sobre el síndrome de RET. Agradezco al doctor Martín Cecino, presidente del bloque renovador y autor del proyecto, por permitirme ser miembro informante. Quisiera saludar antes de comenzar al Vicegobernador Luca Romero Spinelli, a los ministros presentes, funcionarios presentes también y especialmente a todos aquellos relacionados a la salud pública. Dar la bienvenida y agradecer a nuestro Ministro de Salud, doctor Héctor González, al presidente del IPS, Lisandro Belmahor, al presidente del Parque de la Salud, contador Daniel Hassan, y en él saludar a todo el equipo de esta institución porque siempre acompañan y apoyan con su conocimiento y experiencia a todos los proyectos relacionados a la salud que desde esta Cámara proponemos. Agradecer a los médicos que abordan esta patología que hoy vamos a desarrollar y tratar. Ellos son los doctores Gustavo Puentes, director del Hospital de Pediatría, el doctor Fernando Barreiro, el doctor Amin Gauto, médico pediatra, especialista en neurología infantil con una especialidad en epilepsia, a la licenciada Mónica Ludojowski, del Instituto de Genética Humana de Misiones, a la doctora María Eugenia Geis, médica pediatra especializada en genética médica y a todo el equipo que la acompaña. A los distintos colegios de profesionales, psicólogos, psicopedagogos, kinesiólogos, fonaudiólogos, porque esta patología es abordada de forma interdisciplinaria. A la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antunes, a Sandra Andrea Delgado, que es presidente de Familias Red Misiones. A su hija Luciana Dos Santos, que nos acompañan hoy, están acá atrás mío. Ellos vinieron a acompañarnos. Luciana es paciente con síndrome de red y su mamá Sandra la acompaña y acompaña a todo este grupo de padres que transitan esta y que sus vidas están atravesadas por esta patología. Agradecer también a Mercedes Solís y Raúl Seidemann, padres de una niña que tuvo síndrome de red y que hoy ya no está presente con nosotros. Y a través de ellos y desde el alma, hoy queremos abrazar a todas las pacientes y a las familias cuyas vidas se encuentran atravesadas por esta patología. Instituir el 16 de octubre de cada año como el día provincial de la concientización sobre el síndrome de red en nuestra provincia es un proyecto que nace de la profunda convicción de que como sociedad tenemos el deber de acompañar, visibilizar y ofrecer un espacio de comprensión y apoyo a quienes viven con esta condición y sobre todo a sus familias. La doctora María Eugenia Geis me comentaba que el síndrome de red es una condición genética que afecta casi exclusivamente a niñas y mujeres jóvenes. Fue detallada por primera vez en el año 1965 por el médico austríaco Andreas Red. Pero fue la doctora Huda Sofbi la primera neurofibre en mostrar interés en el síndrome de red y descubrir la causa que ha sido determinada como una mutación en el gen llamado MEPC2 que se encuentra en el cromosoma X. El doctor Amin Gauto remarca que es fundamental que la población conozca los signos y síntomas que nos llevan a sospechar de la presencia del síndrome para así arribar a un diagnóstico certero y temprano. Esta enfermedad se caracteriza por una evolución normal inicial, seguida de convulsiones y luego comienzan a aparecer diversas dificultades, sobre todo dificultades motoras, dificultades para respirar, problemas de la conducta, necesidades necesidades educativas especiales, entre otras muchas y variadas manifestaciones. Estas características llevan a que este síndrome muchas veces sea mal diagnosticado y erróneamente se lo confunda con autismo o parálisis cerebral. Por eso es tan importante que el síndrome de red tenga su día especial en nuestra provincia, una fecha que nos invite a conocer y difundir sus características. Tomo las textuales palabras del doctor Amin Gauto con respecto a la importancia de dar a conocer la existencia del síndrome de red. Él me decía, si no se conoce una patología, entonces no se diagnostica, y si no se diagnostica, tampoco se trata correctamente. A partir de 1993, en Estados Unidos, se declaró el mes de octubre como mes de la concientización del síndrome de red. Uno de los actos más destacados fue organizado por Blue Sky Girls, que consistió en hacer subir a niñas que padecían de síndrome de red a distintas escalinatas de edificios muy importantes del mundo. Ellas subían las escaleras acompañados por algún adulto, padres, profesores, médicos, bomberos, policías. El mensaje que quisieron dar con esta acompañar a las niñas en subir las escaleras es que todos, absolutamente todos, podemos pasar a un siguiente nivel, podemos ascender en la vida, podemos avanzar, pero siempre acompañados por alguien que nos ayude, sobre todo ellos. Aquellas personas que padezcan este síndrome requieren cuidados de por vida y tratamientos que abarquen todas las áreas comprometidas. Esta enfermedad no es evidente en el momento del nacimiento, sino que se manifiesta generalmente durante el segundo año de vida. Inspirados en este mensaje que dio Estados Unidos allá por 1993, nace Familias Red Misiones. Desde el año 2012, un grupo de madres y padres de niñas con este diagnóstico llevan adelante año a año caminatas que tienen como objetivo difundir estas características, sensibilizar y concientizar. A cargo de este grupo, como decía al principio, está Sandra Delgado, mamá de Luciana Dos Santos, y en el día de ayer, 16 de octubre, hicieron esta caminata desde la Plaza San Martín. Hay algo muy particular en torno a este síndrome. Si bien sabemos que su impacto en el desarrollo físico, motor y cognitivo es devastador, generando enormes desafíos para quienes la padecen, así también como a sus seres queridos, hay algo que se destaca y hoy queremos enfatizar. Lo que más caracteriza a esta condición no es solamente la dificultad que presenta, sino la resiliencia, esa fuerza inquebrantable de los padres, madres y cuidadores que día a día luchan con amor y dedicación para brindar la mejor calidad de vida a sus hijas. La instauración de este día no solo busca dar visibilidad a esta enfermedad poco conocida, sino también promover la solidaridad, la investigación científica y el acceso a tratamientos especializados que puedan mejorar significativamente la vida de estas personas. En este marco se establece que cada 16 de octubre, las instituciones públicas y monumentos emblemáticos de la provincia serán iluminados de color violeta y todo el mes de octubre el Poder Ejecutivo deberá propiciar campañas de difusión y concientización acerca de la enfermedad. Es así que si mis pares acompañan, el 16 de octubre será una fecha para agendar. Debe servirnos de recordatorio sobre la importancia de trabajar en conjunto para ofrecer respuestas eficaces, inclusivas y humanas. Como legisladores, es nuestro deber visibilizar estas realidades y con este proyecto buscamos generar un espacio de concientización en la sociedad para que cada vez más personas conozcan sobre el síndrome de Rett. Se informen y comprendan, porque solo a través del conocimiento podremos reaccionar de forma efectiva obteniendo diagnósticos tempranos y certeros y a la vez construir una comunidad verdaderamente inclusiva. Señor Presidente, antes de pasar a la votación, solicito autorización para proyectar un video alusivo. Muchas gracias. El síndrome de Rett se trata de una patología genética en la cual tiene muchas expresiones a nivel del sistema nervioso central y en otros órganos vitales. Principalmente, característicamente de esta enfermedad, es una enfermedad que afecta en el 99% de los casos a niñas y en un 1% reducido a algunos varones bien específicos. La sintomatología clásica está bien descripta, que es justamente un periodo libre de enfermedad que puede ser desde los... hasta los 6 meses, hasta el año aproximadamente de vida, que después empieza un periodo de regresión de las pautas del desarrollo en donde se ven básicamente todos los síntomas como pérdida de la capacidad motriz de las manos, epilepsia, distintos tipos de convulsiones particulares, sobre todo un retraso a nivel del desarrollo y un retraso psicomotor muy importante. La prevalencia es muy variada, pero cada vez vemos más y hay que tener en cuenta que es una enfermedad que no se conoce mucho, entonces al no conocerse mucho, una patología que no se sabe que existe no se diagnostica y por lo tanto no se trata. De ahí la importancia un poco de generar la visibilidad también del síndrome de Rett para tratar de recabar y juntar todos los pacientes que podrían beneficiarse de terapias tempranas o medicación antiepiléptica o distintos tratamientos eventualmente que tendríamos disponibles. De ahí la importancia de la visibilización del síndrome. La verdad que estamos muy agradecidos a la Comisión de Salud y de Discapacidad de Cámara de Representantes porque la verdad que esto es un ensamble de trabajar de forma articulada y hacerle llegar a nuestros representantes las necesidades que presentamos nosotros como familia, ¿no? Como digo siempre, somos poco pero no somos invisibles lo cual es necesario poder trabajar así sea un paciente que pueda tener una mejor calidad de vida. Estamos muy felices, muy felices, muy contentos porque esto nos va a abrir puerta a empezar a trabajar más de lo que venimos trabajando y mejor. Por todo lo expuesto y apelando a la sensibilidad de esta Honorable Cámara solicito el acompañamiento de ustedes en la aprobación de este proyecto de ley que significa un paso hacia una provincia cada vez más consciente, inclusiva y comprometida con las necesidades de todos sus ciudadanos. Muchas gracias. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Aprobado. Por Secretaría se dará lectura para su tratamiento en particular. Artículo primero En consideración Aprobado. Artículo segundo En consideración Aprobado. Artículo tercero En consideración Aprobado. Aprobado. Artículo cuarto En consideración Aprobado. Artículo quinto En consideración Aprobado. Y el artículo sexto En consideración Aprobado. Queda en consecuencia Sancionado El presente proyecto de ley. Aprobado. Aprobado. Gracias.